Música Bienvenido acompañado por ¡Chicel! ¡Trabajo! ¡Cómodo! ¡Chicel! Y con plenata de Hortencia Y el consentido de la arena chavir ¡Alegrito de! ¡Barbas! 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 ¡Con ustedes! ¡Vaya! ¡Cocí! ¡Vaya! ¡La señora me dice lo que es ella! ¡Por el mundo de los ruidos! ¡Con ustedes! ¡Vaya! ¡Croo! Y el bien acompañado por ¡Dime! ¡Croo! ¡Y complementa la Tresía! ¡Extreme! Go! Go! ¡Qué wass! ¡Vaya! Vaya. 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 ¡Luchos! ¡Aganamos de tres caídas sin límite de tiempo por el bando técnico! ¡A unirnos! ¡Keysel Drago! Y complementa la tercia, el consentido de la arena Chaudí, al grito de ¡Va a más! ¡Va a más! ¡Va a más! ¡Con los tiempos! ¡Va a más! ¡Azul! ¡Por el bando de los niños, ¡Dengan! ¡Cláaz! ¡Maniac Cláaz! ¡Y complementa la tercia! ¡Extreme Cláaz! ¡Vamos a referir el rumbo! ¡Comenzamos nuestra primera, primera caída! ¡Te escuchas ahí rico! ¡Chao Y Na! 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 ¡Y arriba los payasos! ¡Pura santa! ¡Pura santa! Hola amigos, hachos aquí todo el lavallero ¡Licha de esa quipolera! ¿Está teniendo las botas? ¡Dale! ¡Usted es la huerta! ¡Ladlo! ¡Ladlo! ¡Parece! ¡Si te quiere cabraloy escucha! a mí me gusta calladitos ¡Pura santa! ¡Pura santa! ¡Aquí se ve el puto jones! ¡Aquí se ve el puto jones! ¡Aquí se ve el puto jones! Chuponcito, 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 ¿qué vas a revisar a referir? Pues el mł strain ensferralo, se va comiendo un hombre que tenía una gente enköspPoint. Debe a từnght jeito, chuponcito, 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 eh, vais 계jate Club Echo. ¡Apríta el papel! ¡Ey, ey, ey! ¡Estamos llamados, señor! ¡Ey, ey! ¡No está llamando! ¡Ey, revenido! ¡Ey, revenido! ¡Dos, dos! ¡Gordame, chico! ¡Ey, ve, Query! ¿Por qué nos cuentas? ¡Pasito! ¡No! ¡Ey! ¡Se está metiendo! ¡Ey! ¡Se está metiendo! ¡Suécalo! 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 Se ha caído, se ha caído. 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 Se ha caído, se ha caído, se ha caído. Se ha caído, se ha caído, se ha caído. Se ha caído, se ha caído, se ha caído. Se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído. Se ha caído, se ha caído, se ha caído, se ha caído. Se ha caído, se ha caído, se ha caído. Se ha caído, se ha caído. Se ha caído, se ha caído. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Puérale güey! ¡Obras! ¡Puérale güey! La chingada, llámale el perro, se chingó. Échale, 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 échale pura, santa. Sí, se va, sí. Echale la barba Ahí está ¡Echale la barba! ¡Otra! 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 ¡Cachos! ¡Bien, pa' ahí! ¡Sí! ¡Me chupé a ese chico de la barba! ¡Copi se raro! ¡Ay, joder! ¡Ay, de arco! ¡Muchas gracias! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Fácil! ¡Otra! ¡Órale! ¡Ruda! ¡Ruda! ¡Órale! ¡Pum! 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 ¡Echale! 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 ¡A huevo! ¡Echale! ¡U Programmón! ¡Si! ¡Sí! ¡Echale ! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡ Taste la r categoría! ¡La rica! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Par huevo! ¡A huevo! 1, 2, 3 ¡No, no, no! ¡Sue un respeto rápido, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Otra! ¡Eso no está abriñón! ¡Está abriñón! ¡Ahí! 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 ¡Otra! ¡Cuéntale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡Miche, payaso! ¡AMiche! ¡Ayuché! ¡Ayuxí! ¡Arma! ¡Arma! ¡Arma, ningún! ¡Arma, parla! ¡Ah, ah, carajo! ¡Ah, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.